Mi nombre es Sara Beltrán de Grado VI y les voy a leer un poema de la independencia de Colombia. Sentimientos de amor y de esperanza que impulsan un deseo perimente en sentir a la patria en nuestra mente en busca de una dulce remembranza. Con paso firme y la mirada altiva, siluetas juveniles nos forman de alegría con la ilusión de que la patria un día logre la paz, que a todos nos motiva. La libertad con sacrificio fue lograda y hoy, en esta noche iluminada, unidos celebramos su presencia. Lejos de nuestra tierra se levanta la insignia en las sienes de una infanta, portando la corona de la independencia. Gracias. De mi querida Colombia, eres tú la bella insignia y por eso estoy aquí. Las buenas costumbres y no la fuerza, son los colonos de las leyes y el ejército de la justicia es el ejército de la libertad. Como no quererla como yo la quiero, si el retrato de ella veo, por eso al mirarla jugando con el viento de orgullo, se me enchanza el pecho. Por eso al mirarla siento un deseo, ser justo y honrado, ser valiente y bueno. El día de la independencia. La cosa que sube la batería, yo sé tuve la emoción. El canto con mi lama, este verte duro, el vino en mi...